La disputa de dos años continúa entre el artista de trap argentino Paulo Londra de 23 años y el sello que cofundó Big Ligas. Por un poco más de tiempo al menos. Luego de la noticia publicada el día de ayer, mucha gente quedó contenta por lo sucedido. Y es que desde hace bastante tiempo se esperaba que Londra ganara el juicio en contra del sello que ayudó a cofundar. Y aunque la decisión final no ha sido resuelta, esto significa un gran paso por parte del músico cordobés. Ahora mismo el veredicto se encuentra en suspensión temporal debido a la apelación solicitada por Big Ligas. Así que la decisión final será tomada después de la revisión adicional al dictamen del juez. Billboard el día de ayer escribió un artículo comunicando que Paulo había triunfado en la disputa contractual en contra de Big Ligas. Pero más tarde se comunicó que la disputa continúa debido a la apelación solicitada por parte de Big Ligas. De momento no hay un tiempo definido, así que habrá que esperar a nuevas noticias. Entre muchos de los artistas que compartieron la felicidad con Paulo Londra destacó el colombiano J Balvin, quien públicamente le dio la bienvenida a la libertad, diciendo que se le extrañaba. Pero al mismo tiempo esto fue punto de malinterpretación, debido a que alguna gente confundió el apoyo de Balvin a Londra como algo personal en contra del productor Obi on the Drums. Lo cual generó que el colombiano tomara la decisión de salir a aclarar que no tiene nada en contra de su paisano y que contrario a lo que muchos pensaron, su intención es que los involucrados en la disputa arreglen sus diferencias. El tema que escucharon al principio del video le pertenece al mexicano Apollo Good y se titula 7 ceros. Si es de su gusto, los invito a que lo escuchen y dejen un comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, en mi siguiente video les mandaré un saludo. Recuerden que la información del tema está aquí debajo en descripción. De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.